Las acciones de Wall Street retrocedieron menos 1.28%. Esto debido a los casos diarios de infectados por coronavirus en Estados Unidos aumentaron significativamente durante la semana. El jueves, el país norteamericano reportó más de 37.000 nuevos casos, la cifra más alta hasta la fecha. Algunos estados como Texas y Florida han puesto en espera la reanudación de sus actividades económicas ante dicho aumento. Por otra parte, el Fondo Monetario Internacional revisó la baja a sus perspectivas acerca del PBI estadounidense en menos 8% para el 2020. En el caso del PBI mundial, la organización proyectó una contracción de menos 4.9% con una esperada recuperación de 5.4% para el 2021. El índice general de la Bolsa de Valores de Lima retrocedió a menos 2% y siguió las pérdidas de las bolsas internacionales ante la posibilidad de una segunda oleada de infecciones de coronavirus. Por otra parte, el presidente Vizcarra anunció que este viernes se reunirá con el Consejo de Ministros a fin de analizar y decidir las medidas que se implementarán una vez que termine el estado de emergencia. Los metales industriales obtuvieron resultados positivos ante las restricciones de suministro de estos materiales principalmente por parte de América Latina. Esto ocasionó que el cobre avance 2.90%. Este mismo evento hizo que la plata avance 2.28%. Por otra parte, el precio del oro avanzó 2.28% ante el aumento de casos de coronavirus en Estados Unidos y el anuncio de la FEC acerca de limitar la cantidad de dividendos otorgados por los bancos y detener sus compras de acciones hasta fines de año. Agradecemos al Grupo Coril por la información brindada para este programa. No te olvides de dar un like a este video y seguirnos en nuestras redes sociales. Suscríbete y activa las notificaciones en nuestro canal de YouTube.